Tres sujetos, uno menor de edad, fueron detenidos cuando pescaban con redes sin autorización en la Laguna de Cuero de Zorro y a su vez se les inició una causa federal por violar las restricciones del decreto presidencial que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio. El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 2 de la mañana, cuando personal de la Comisaría Primera de Trenquelauken constata la presencia de un Fiat Duna en el lecho lagunar de Cuero de Zorro. En esas circunstancias y con apoyo del personal del Comando de la Patrulla Rural Trenquelauken y agentes del destacamento policial de Fortino la Barría incursionan en el lugar y detienen a tres pescadores furtivos, dos mayores y un menor de edad. Los mayores fueron identificados por fuentes policiales como Luis Ángel Palavecino, de 30 años, y Matías Araujo, de 19. En tanto, se preserva la identidad del menor. En el procedimiento, la policía secuestró cuatro bolsas de tela arpillera con unos 200 kilos de pejerrey y 150 metros de red tipo agalladera, conteniendo enmayado otros 60 kilos de pescado. También se incautó el rodado en el cual se movilizaban y se labró una infracción por la Ley 11.477 con intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense. Al mismo tiempo, los tres quedaron formalmente detenidos y alojados en los calabozos de la Comisaría de Trenquelauken a disposición de la Fiscalía Federal por violar el decreto presidencial de la cuarentena ante la pandemia del coronavirus, quedando encuadrados en el artículo 205 del Código Penal que establece penas para el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.